Hola, empezamos con el sol, que es la chica ya más grande, que es mucho calor, después sigue en el sol, que es mucho calor, porque está muy cerca, mucho, después sigue en menos, después sigue en la tierra, en el planeta donde vivimos, después sigue en más el sol, que es mucho calor, después sigue en la leisure, después sigue en la arbitra más grande, que sí tiene люди, después sigue en también te pierde malillo, después sigue La Máserra, la Máserra, la Máserra, la Máserra, la Máserra. Los siguientes tú, los siguientes con estos días y los siguientes con los que nos comentamos aquí. Y vamos a seguir con nosotros para estar muy alejada la voz. Estos son los que llaman canetas de nano y después sigan los canetas de nano. Hechos por Stephanie Beauty.